Buenos días, aquí estamos y ya es jueves chicos, otra semana que nos ventilamos. Bueno, esto corre que se las pela. Bueno, ya pronto carnaval y hace nada que estábamos comiéndonos las uvas, de verdad, esto va súper rápido. Bueno, a ver, os cuento, bueno, mejor dicho, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Todos bien? ¿Todos animados? ¿Todos con ganas de trabajar? Venga, pues perfecto. ¿Ayer fuisteis capaces de hacer las actividades? ¿Por lo menos memorizasteis alguno de los símbolos? ¿Sí? Muy bien, ¿y la actividad de asociación? ¿Cómo fue? Esto de escribir, ya sé que hay algunos que os cuesta, os cuesta esto de hacer historias, pero es importante que lo practiquemos porque es muy importante poder contar lo que queremos, ¿vale? Es muy importante la expresión, muchas veces me decís en clase, es que no encuentro la palabra que quiero, se me olvida o no encuentro la palabra que quiero contar o no sé qué decir, ¿vale? Es importante, es importante practicar de vez en cuando, igual que es muy importante leer, yo me encantaría que diariamente fuerais capaces de leer algo, alguna noticia del periódico, una revista, bueno, cualquier cosa en internet, el que se maneje con internet, fenomenal. También es muy importante escribir, es muy importante porque desarrollamos esa parte creativa y además de expresión, de buscar las palabras adecuadas. Así es que, bueno, no lo olvidéis que aquí estamos para trabajar aquellas cosas que nos cuestan más o que son más dificultosas y, bueno, pues es cuestión de practicarlas y de entrenarlas y al final, pues todo va para adelante. Así es que venga, ánimo, chicos. Bueno, a ver, para hoy os propongo una actividad de cultura y un juego. En la actividad de cultura, a ver, os cuento, os dan 12 palabras, ¿sí? Cada una de esas palabras luego lleva asociadas como cuatro posibles definiciones, ¿vale? En el enunciado de la actividad de cultura os dicen que tachéis las opciones que no sean correctas, ¿vale? Como no las vais a poder tachar porque esto lo veis en el móvil, pues yo os diría que lo que podéis hacer es elegir la correcta, ¿vale? En vuestro cuaderno ponéis la palabra que os dan y de entre las cuatro opciones posibles elegís aquella que consideráis que es la correcta, ¿sí? Muy bien. El juego, bueno, pues el juego yo en este caso, en esta ocasión, la he llamado pasapalabra. Es parecido al rosco, ¿vale? Es parecido al rosco de pasapalabra. Os dan una definición cortita y la inicial por la que empieza la palabra que estamos buscando, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es leer la definición y encontrar la respuesta correcta o la palabra correcta y que comienza por esa inicial que nos da, ¿sí? Bueno, pues eso es fácil. Hoy os mando en el documento la actividad de cultura, el juego y los resultados de la actividad de cálculo de ayer, ¿sí? Venga, chicos, pues lo dicho, terminamos una semana más. Feliz viernes, feliz fin de semana y nos volvemos a ver el lunes, ¿vale, chicos? Bueno, pues lo dicho. Oye, que entre medias están San Valentín. Bueno, pues felicidades para los valentines y las valentinas y para aquellos que estéis enamorados. Vamos a seguir queriéndoos muchísimo, ¿vale? Venga, pues un abrazote así de fuerte y un besazo. Feliz San Valentín. Adiós.